Villos Caracas Boys Villos Caracas Boys es una orquesta musical venezolana fundada por Villo Prometa en 1940 la cual dirigió hasta su muerte en 1988 La influencia primos de la orquesta desde sus comienzos fue la música caribeña sobre todo la música caraqueña, costeña colombiana y la música cubana y armaron un repertorio compuesto por porros, borachas, boleros y merengue dominicano y merengue caraqueño que luego les daría un gran éxito en Venezuela, Colombia, en otros países del Caribe y en las Islas Canarias porque son temas que siempre están allí cuando tú vas, ponte tú a la feria de Cali y tocas micrófono tenemos músicos que ingresan nuevos a la orquesta en RCR la orquesta fue protagonista del programa musical más famoso de la radio venezolana a gozar muchachos y también de Fiesta Fabulosa ambos con la animación de Marco Antonio La Caballería La popularidad de esta orquesta en las festividades es el milenaje en Colombia y Venezuela ha hecho que su éxito año nuevo se haya convertido en un himno cada 31 de diciembre de la misma forma como lo ha sido ay que noche tan preciosa de Luis Cruz en los cumpleaños la orquesta llegó a Venezuela proveniente de la República Dominicana con el nombre de Santo Domingo Jazz Band dirigida por Luis Mario Frometa a tocar en el Rooke Garden único local bailable de prestigio en Caracas los dueños del lugar, los hermanos Zaval decidieron cambiar de nombre a la orquesta por el de Billos Happy Boys en 1939 Billos se enfermó de tifus y la orquesta se disolvió luego de su recuperación el 31 de agosto de 1940 nace la orquesta Billos Caracas Boys considerada la orquesta más famosa de Venezuela en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 1987 la Villos Caracas Boys junto con la cantante cubana Celia Cruz establecieron un récord guinés como el concierto más grande al aire libre de entrada gratis con una asistencia de 250.000 personas en la Plaza de España sin embargo en el carnaval de 2019 este récord fue batido por Juan Luis Guerra en el mismo sitio por 400.000 personas pero no ha sido reconocido por la importancia que tuvo Celia Cruz en el carnaval chicharrero gracias por tu visita al canal vuelve pronto ¡Gracias por ver el video!